En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! El Presidente de la República, Iván Duque, se pronunció por el atentado de la guerrilla ELN en Carrobomba en el municipio de Cubará, Boyacá. El próximo lunes se realizará un Consejo de Seguridad donde anunciarán una recompensa. Porque fundamentan realmente la defensa. Este es el momento donde se observa en un video a toda la comunidad que asistía a la reunión en el municipio de Cubará, Boyacá, con el Gobierno Nacional, Departamental y a las comunidades indígenas cuando la guerrilla del ELN detonó un carrobomba cerca al lugar. El Presidente de la República, Iván Duque, se pronunció sobre el ataque de la guerrilla del ELN. Nuevamente, un ataque cobarde de parte del ELN. En este caso, no se produjeron víctimas fatales gracias a Dios, pero ellos lo que estaban buscando era atentar contra una de las unidades militares. Ellos están buscando afectar a la Fuerza Pública porque saben que la Fuerza Pública los tiene asediados y debilitados. Rechazo, por supuesto, sus actos de violencia de terrorismo. Pero una vez más eso demuestra que por parte del ELN no hay ninguna voluntad de acercarse genuinamente hacia una paz que parta por la liberación inmediata de los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. El primer mandatario de los colombianos aseguró que el ataque del ELN en Cubará, Boyacá, es un ataque cobarde por parte de esta agrupación ilegal. Otro ataque cobarde del ELN que pretendía afectar a una instalación militar. Usted es un ataque cobarde porque saben que en este momento la Fuerza Pública los tiene diezmados y arrinconados y no vamos a dejar de perseverar en la lucha contra cualquier grupo armado organizado y en particular contra todas las estructuras terroristas del ELN. Creo que el mensaje de todo el país hacia el ELN es que los vamos a enfrentar con toda la capacidad del Estado y que ellos tienen una sola posibilidad y es liberar a todos los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Este país no puede seguir bajo la idea de que el ELN manda señales de hablar de paz pero comete actos de violencia. Si realmente tiene voluntad de paz, que empiece por la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a los actos criminales. El viceministro del Interior, José Francisco Cháuz, que se encontraba en el municipio de Cubará liderando esta reunión, se pronunció sobre el carro bomba en esa localidad. Nos encontrábamos en diálogo con la comunidad UWA, con líderes sociales de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, donde se encontraban dialogando funcionarios del Gobierno Nacional de todos los establecimientos que cumplimos la labor social y de manera inexplicable hemos recibido un ataque terrorista por parte del ELN lanzando artefactos explosivos que pusieron en riesgo la integridad personal, la vida de mujeres, de niños, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. De manera cobarde interrumpieron este diálogo que sosteníamos con la comunidad, un acto terrorista que ha afectado a tres soldados de la patria de Colombia. Llamo a la cordura a estos terroristas que demuestren actos de paz. También aseguró que los funcionarios del Gobierno Nacional no les tiene miedo a la guerrilla del ELN. Los funcionarios del Gobierno del presidente Iván Duque no les tenemos miedo. Está el Ejército Nacional para garantizar nuestra integridad personal y vamos a seguir haciendo el diálogo social. Ustedes que arriesgaron la vida de mujeres, de niños, de defensores de derechos humanos, no nos asustan. Los vamos a perseguir. El que la hace la paga. A menos de 300 metros cayeron estos artefactos explosivos, rompieron vidrios, pero no nos asustan. Vamos a seguir adelante. El Ejército Nacional está protegiéndonos y sabemos que la voluntad del presidente de la República es garantizar el orden público y la seguridad de todos los colombianos. Terroristas, bandidos, asesinos. No les tenemos miedo. Para el próximo lunes se realizará un consejo de seguridad en el departamento Boyacá para ofrecer una recompensa para las personas que den información y se den con la captura de los terroristas del ELN.